Hola, si estás aquí es porque quieres vivir mejor. Yo soy Valentina Luján, experta en la ciencia de la felicidad. Tengo 20 años estudiando el comportamiento humano y estoy certificada en la Happiness Studies Academy del Dr. Tal Benchahar. Valentinamente Feliz es un espacio que promueve la felicidad, esta idea de bienestar de largo plazo, como una responsabilidad personal. Lo que hago es compartir información y herramientas científicas para que cuando te decidas a aprender y ejecutar vivir mejor, sepas cómo hacerlo. Si encuentras útil esta información, síguenos en nuestras redes, suscríbete al canal y comparte para que puedas ayudar a otras personas también a vivir mejor. Muchísimas gracias por estar aquí y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad.